Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, con este laxante natural voy al baño y vacío mis intestinos de toda la caca mejor que las fibras que venden. En la actualidad, muchas personas se enfrentan en silencio a un grave problema de salud. El estreñimiento es un problema al con el que tanto hombres como mujeres deben luchar todos los días. Este padecimiento es muy incómodo y peligroso, ya que puede autointoxicarnos fácilmente. Si eres uno de los que sufres de este mal, te alegrará saber que existen métodos naturales para combatirlo. En este artículo te contamos todos los detalles. El estreñimiento no es un problema de salud reciente, ya que desde hace mucho tiempo las personas lo padecen. Por eso, no es raro encontrarse con fármacos o laxantes que eliminan momentáneamente este problema. Sin embargo, contamos con soluciones más duraderas y accesibles, aquellas que nos brinda la naturaleza. A continuación, te diremos cómo preparar un remedio natural para acabar con este problema. ¿Qué necesitaremos? Para empezar, debemos cortar las ciruelas y dátiles en pedazos pequeños. A continuación, en una olla con agua hirviendo, echamos las ciruelas y dátiles. Luego, las mantenemos hirviendo a fuego lento por varios minutos. Finalmente, dejamos enfriar y echamos en un frasco con tapa y mantenemos refrigerado. Este poderoso jarabe contra el estreñimiento debemos tomarlo todos los días en ayunas. La porción adecuada es de una cucharada por día. Como resultado, dejaremos de sufrir de estreñimiento casi al instante. Además, si acompañas este jarabe con yogurt, cereales u otro alimento rico en fibra, tendrás mejores efectos. Otro método para eliminar el estreñimiento es colocar varias ciruelas en un vaso de agua. Las dejaremos reposar en la nevera toda la noche para que absorban agua. Al día siguiente, las comemos como de costumbre. Eso también sirve para combatir con el estreñimiento. No sigas perdiendo tiempo ni permitas que tus momentos en el baño sean un caos a causa del estreñimiento. Empieza a realizar este tratamiento todos los días y verás los resultados rápidamente. No olvides compartir este video en tus redes sociales con todas tus amistades, quizás alguna lo necesite. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.